El peatón no es un tope, es un ser humano, amigo del pecero, maneje con precaución, estás en Radio Molotov y esto es Me Convierto en Marciano de los Micos. Coco Watch Marciano es una cosa espantosa, quieres escabecharte casi cualquier cosa, no es el cuerpo marrano que solía tener, ni la cara mi reina que tú has de querer, porque me convierto en marciano. No sé ni cómo me llamo, a veces no puedo ni dormir, buen marciano. Voy caminando por las calles de noche, no creo que ningún humano se despeche, pensamientos marcianos inundan mi mente. El planeta es mío con todo y su gente porque me convierto en marciano, no sé ni cómo me llamo, a veces no puedo ni dormir, buen marciano. Me fui a convertir, me fui a convertir, me fui a convertir, me fui a convertir. Me convierto en marciano No sé ni cómo me llamo A veces no puedo ni dormir En marciano me voy a convertir Me convierto en marciano No sé ni cómo me llamo Díganme cómo me llamo Me llamaban Ismael He's mine 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 Con los marcianos Son ricos y faltos Quienes escabecharle Casi con tiempos No es el puerto Marrano que salga de dos Mira cada mi reina Que no te quiero ¿Por qué? Me convierto en marciano No sé ni cómo me llamo A veces no puedo ni dormir En marciano me voy a convertir Voy caminando por las calles de noche No creo que ningún humano sospeche Pensamientos más senos Sin duda en mi mente Un planeta en mi Acontado en su casa Me convierto en marciano No sé ni cómo me llamo A veces no puedo ni dormir Voy caminando por las calles de noche Dígame cómo me llamo Me llamaba Ismael He's mine Oh yeah My name